¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sorrir No puedo ver tu carita destrozada Por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Joaquín Estamos en vivo Compa Juno ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada Por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Si, 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 si vea Y hoy soy solo para ti Música Gracias por ver el video.